... ...así se preparan los nuevos bomberos de nuestra comunidad... ...uno, dos, tres... ...durante tres semanas se enfrentan a simulacros de situaciones de riesgo... ...que en poco tiempo serán un hábito en su vida profesional... ...hay una semana dedicada con el módulo que llamamos módulo de incendios... ...que es este que estamos, toda la semana con tres cometidos... ...que son incendios urbanos de interior, incendios forestales... ...e incendios donde hay presencia de materias peligrosas... ...después hay una semana que se remite a salvamentos... ...y una tercera semana que se dedica a accidentes de tráfico... ...salvamento, intervención en accidentes de tráfico. Comenzamos en el mes de noviembre y va a durar hasta el mes de mayo... ...para formar a unos 200 bomberos de las distintas administraciones... ...de la comunidad autónoma de Aragón... ...que han participado en procesos selectivos... ...y que están nombrados bomberos en prácticas. La Escuela de Bomberos de Zaragoza es el emplazamiento... ...donde se desarrolla el primer módulo de extinción de incendios... ...hoy tocaba enfrentarse a las llamas en el interior de estas naves. Aquí lo que se trata es en la práctica conseguir controlar lo que son los gases... ...entonces los gases empiezan a arder y lo que intentamos es echarlos hacia atrás... ...para poder progresar hasta llegar donde está el foco del incendio... ...y ahí aplicarle agua ya directamente... ...entonces esto es una técnica que utilizamos para progresar... ...se imagina que el fuego estaría más lejos... ...y podemos ir avanzando por un pasillo retrasando los gases... ...hasta llegar al motor del incendio y poder extinguirlo. Realmente en un incendio lo peligroso no son las llamas... ...eso lo vemos, nos apartamos o las neutralizamos... ...lo peligroso son todos esos gases que se generan... ...que todavía no se han encendido... ...y que nos pueden sorprender y que es lo que hay que tratar de evitar. Este tipo de formación te sirve para entrar con seguridad... ...saber cuáles tus pasos a seguir... ...tener confianza con el compañero, saber que cada uno lo tiene que hacer... ...porque al fin y al cabo, la gran parte de la intervención... ...es saber que tienes un compañero que te va a sacar... ...y que ambos sabéis lo que tienes que hacer en cada momento... ...para que la intervención salga de acuerdo a lo establecido. Este curso, organizado por la Academia Aragonesa de Bomberos... ...consta de una parte teórica y otra práctica... ...a su conclusión, todos deben superar un examen... ...para completar la formación. La novedad positiva de estos cursos es que es la primera vez... ...que gracias a la Academia Aragonesa... ...se realiza el curso básico de formación... ...para todos los bomberos de Aragón. Hoy, por ejemplo, en este curso... ...están bomberos de servicios de la DPH... ...y Diputación Provincial de Teruel. Finalizada la prueba, ya pueden desprenderse de la máscara... ...y mostrar unos rostros que en el futuro... ...podremos reconocer cuando más los necesitemos. ¡Gracias! ¡Gracias!